¡Suscríbete al canal! En Guanajuato, comprar 100 pesos en producto, ellos te van a regalar un boletito, el cual tú vas a ir a canjear a los tableros de la diversión en la entrada principal de planta baja y pues es muy sencillo, si dentro de eso te ganas el boletito para la Feria de la Diversión, aquí te espero. ¡Perfecto! Visita Pabellón Guanajuato, conoce su grandeza y compártela.